hola hola mis amores cómo están bienvenido una vez más a este su canal hoy el segmento es de limpieza hoy vamos a limpiar bien aquí tanto reguelo como están así que a mí en cuanto reguero sea aparte reguero hay mucho sucio en los muebles voy a utilizar esta aspiradora para quitar todo esta mugre así mismo estos muebles nunca se han limpiado serán primera vez que lo voy a limpiar que lo voy a cepillar que lo voy a pasar esto esto lo compró mi hermano esta piradora y esta palanquita para que bote el agua entonces vamos a pasarle todo 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 alrededor de los muebles todos los muebles ya pues si mis amores voy a estar aquí utilizando este líquido que lo trae la misma aspiradora para echarle al agua si la aspiradora es de hacer con agua porque es para sacar todo 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 ese sucio toda esa tierra que se guarda en los muebles en la alfombra en todas en las camas ustedes le pueden pasar aspirador a las camas yo se las recomiendo que la compra la pueden comprar en amazon es bien buena entonces aquí estoy quitando todos los regueros lo que fue la mesa los cojines todo lo del medio para que los oficios se me haga un poquito más fácil claro aquí voy a estar con la con el windo para pasarle a todo para desempolvar y miren aquí algo muy extraño en todo el apartamento aquí siempre hay como una tierra negra como una lama negra yo no sé eso es algo increíble y por más que uno limpia ya al otro día está horrible 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 ustedes bien esa servilleta como salió así oscura y eso que ustedes no sonena esto no es nada esto es poco pero bueno seguimos en la limpieza voy a estar así eso dama es windón yo le echa agua a mí no me gusta como el windón tan puro yo no sé por qué pero yo siempre hago eso le echo un poquito aquí a la televisión la televisión es como un poquito más complicado por coges como una grasa amarilla yo me imagino que porque la cocina está cerca entonces coge eso así como esa grasa amarilla y se pega en la pantalla de la televisión aquí ahora ahora desarmar la ventana que me estaba comiendo la pobre no la podía abrir hasta que al final si se logró y ahora miren esto fue igual no puedo no puedo fui hasta que la bajen entonces nada yo soy chiquita así soy chiquita no crean que usted hay yo no soy tan grande no lo logré bueno ahora aquí empiezo a echarle el windón aquí a la ventana en sí mira la ventana por fuera obviamente sé que porque llueve estaba más limpia que por dentro porque por dentro de eso tenía un tine como un tine como que aquí vendemos carbón ya ustedes pueden imaginar eso estaba negrecito y ahí le damos ahí para que te sepan le quiten por sucio bien 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 fuerte la pone me pongo mi ventana para atrás y hago lo mismo del otro lado de este lado era que estaba negro 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 increíble y le estoy diciendo mi hermano hay que no entre tanto sucio aquí wow bueno ahora seguimos seguimos con los muebles aquí yo busqué la otra aspiradora para quitarle todo lo que son los bajitas lo que se caen los muebles y todo eso ustedes se imaginan y más cuando uno tiene niños pequeños verdad mi niña es una sola que tengo pero mi niña rinde pues bien entonces nada quitándole todo el polvo por todo alrededor para comenzar a darle con la otra aspiradora miren aquí está todo mucho mucho sucio esto increíble no que no aquí se limpia señores aquí se limpia el detalle es que como le digo aquí entra mucho polvo ahora a comienzo y que no sé por dónde agarrar la aspiradora pero mi hermano me está explicando cómo era que se usaba entonces nada yo lo busqué la fue la vuelta de una vez claro porque todo se aprende y yo agarré ahí prendí mi aspiradora y eso comenzó a ir a botar agua y a sacar ese sucio que tenía ese brazo ay usted no se imagina que vergonza pero hay que hacerlo porque no se puede comprar un mueble por ahora así que ahí estaba yo dándole y dándole y dándole y dándole pero yo como que vi como que la cosa como que no iba muy bien pero miren cómo salió esa agua ahí 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 entonces como que me vino la idea y busqué agua leche jabón de fregar y leche también soda o bicarbonato como todo lo conozcan mucho 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 bastante para que se ponen se pongan en su mueble blanquito o bueno más o menos lo que trate de hacer entonces comencé con mi cepillo señores a darle ahí papá papá para los brazos a darle a darle a darle a darle a darle porque imagínense eso tenía era y lo estoy diciendo y esa agua salía negrecita y ahora sí funciona claro mis amores entonces ahí comienzo seguir 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 dándole porque imagínense eso no era fácil la ve el mueble completo lo que pasa que yo no iba a hacer un vídeo de 800 horas así que ya ustedes saben ya yo iba ahí por los cojines que era lo más fácil para mí fue lo más fácil porque los brazos eran lo más difícil claro que sí ahora agarro la otra aspiradora y comienzo a quitar el polvo de la del alfombra porque aquí yo no tengo que hacer tanto trabajo porque esta alfombra se lavó hace poco entonces hay como un poquito de sucio en unos cuantos laditos y es lo que voy a hacer agarro la misma agua con todo el ingrediente que le eché y me abajo ahí a darle ahí con el cepillo y fa 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 y ya ustedes se imagina mis amores no yo ahí casi saco brazo guau dándole y con yuca que estaba yo pues nada seguimos y dale 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 y va señor y le estoy diciendo yo hice más fuerza y dios mío ahí dale pa ya y dale pa ya huepa huepa entonces nada aquí sí fue bien porque no había tanto sucia la alfombra no estaba tan sucia como le digo y fue más fácil fue más fácil porque la mara en esos lados esta aspiradora señores de verdad se las recomiendo yo no siento payola porque imagínate a mí no me pagan por hacerle promoción a esta compañía pero la aspiradora si vale la pena vale la pena porque deja todo todo blanquito todo limpiecito y a mí me gustó como hizo el trabajo en verdad miren esa agua esa agua nada más fue del mueble porque la alfombra no estaba tan tan curtida nada ahora comienzo a poner todo para atrás a limpiar la mesa con el window y el golpe y darle para allí para quitarle todo ese polvo lo que poco que tiene porque la mesa yo la limpio más a menudo así que ahí estaba al mando todo y comenzar a poner las decoraciones también porque mientras uno va adelantando más rápido se hace la cosa de la que sí claro nada seguimos con los esos son de esa cosita que yo tengo ahí son dos calabazas como te saben que viene el día del pavo y aquí se celebra eso son miren vamos a celebrar vamos a decorar voy a decorar lindísimo para no sé esta semana que viene va a haber nuevo vídeo ahí puse lo que fueron los cojines puse pajarito esa muñequita negra que yo le mostré wow a mí me encantan miren esta mesa que desastre tenía y esto yo voy a botar esto cosito que tiene lo voy a botar porque ya están dañados yo voy a comprar cosas nuevas así que imagínense no podemos tener cosas que no sirva en la casa claro eso basura la basura se botan agarra hoy hago la misma técnica limpio con el windows y todo me enganche mi mueble porque soy chiquita así soy enana no soy tan grande como hay gente que piensa que soy grande no soy grande no me da más un 5 o 6 que miedo eso es chiquito bueno ahí le di con el cepillo porque vuelvo y les repito mi niña se pone mucho a inventar con la mesa o así en todos los lados entonces todos muchachos se ponen con la mano y donde ponen la mano y quieren de una bella limpiarse donde donde lleguen con la misma técnica que agarré en el mueble este sofá pequeño bueno entonces en verdad si va a botar pero como no podemos ahora mismo darnos el gusto de comprar un juego de mueble pues vamos a darle fuestazo para allá para acá para allí para allá para fuá 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 claro entonces seguimos ahí este mueble si votó más sucio guau se votó a veces que yo que no sé si parece como que quién era que estaba brincando arriba de este mueble señores esto estaba grave este sucio de ese mueblecito pequeño y yo además le limpie la parte donde uno se sienta y le limpie en la espalda pero no limpia la parte de abajo porque como le digo a ese mueble no pues más que uno le dé ese mueble no bote ese sucio no y miren qué botón hago lo mismo la misma con un agua limpia para pasarle a dos sillas solamente a dos sillas porque la dos sillas de atrás del comedor no se utilizan porque imagínense ahí yo que en ese comedor casi no come la única que se sienta ahí mi hija y a veces yo y a veces mi hermano bueno depende el momento pero entonces nada es solamente le estoy pasando la dos sillas principales y es lo mismo esa agua salió limpia eso no estaba sucio simplemente la madre estaba desempolvando un poco y ya que estaba en eso hice lo mismo me fui por la misma rutina verdad miren mis amores aquí esto no digan ni calidad de la mesa sucia lo que pasa fue que mi hija por eso vieron que agarre el cepillo y derritió aquí la mesa y lo voy a dejar sin mantel porque como ya le he dicho voy a decorar voy a decorar porque te saben que hay que decorar y para que la decoración se vea mucho mejor ahora mis amores aquí voy a empezar a barrer no te dicen hay pero tú lo si te revés no lo que pasa es como estaban los muebles sus y todo y vamos a salir más bajita pues desde el barre para último se me olvidó limpiar ese tarro así que voy allá con la tinaja esa que no se utiliza yo no sé porque mi mamá no la bota pero bueno yo no le digo nada nada mis amores entonces aquí le paso el mapo ya yo estaba secando ahí el piso entonces esta es la terminación mis amores miren como quedó esa alfombra miren lo mueble que bello que limpio lo de a que lo limpio es una cosa increíble mis amores tengan siempre su casa limpia y mis amores nada aquí yo a terminar este vídeo espero que le haya gustado espero que le hagan disfrutado y espero que le haya servido de algo así que nada gracias por verme no olviden regalarme un lar y compartir el vídeo lo quiero mucho lluvia de bendiciones hasta la próxima mis amores